Y también yo lo he sentido Nuestros besos son de lanzas Damos flechas a cupido Y olvidamos nuestros nombres Como dos desconocidos ¿Cuántas veces no escuchamos? ¿Cuántas veces nos perdimos? Por el tiempo que nos queda Estos besos que nos damos Que sea nuestro destino Y aunque el tiempo se nos pase Tú estarás en mi trinchera Eres tú mi primavera Yo soy todo lo que quieras Pero quédate a esta guerra Ya lo ves, no ha sido fácil El camino recorrido Pero cuando tú me miras Siento pura adrenalina Porque sé que estás conmigo Y aunque el tiempo se nos pase Tú estarás en mi trinchera Eres tú mi primavera Yo, yo soy todo lo que quieras Pero quédate a esta guerra Y aunque el tiempo se nos pase Tú estarás en mi trinchera Tú estarás en mi trinchera Eres tú mi primavera Yo soy todo lo que quieras Pero quédate a esta guerra Pero quédate a esta guerra Eres tú mi primavera